¿Qué es la Comisión Investigadora? Evidentemente, cuando fueron los responsables de ANCAP en materia de publicidad, ellos mismos confesaron que sabían que la radio no existía y a sabiendas el presidente ANCAP decidió darle la publicidad encubierta para otros fines. Bueno, esto es una perla más de las cosas que han sucedido y que vienen sucediendo en ANCAP y que, bueno, esto aparece como el primer hecho contatable en la Comisión Investigadora de una irregularidad de tal entidad que, como ha dicho el senador Cardoso, que está en la Comisión Investigadora, con respecto a este tema, que la radio o los responsables estarían informando que la publicidad sí se emitía cuando no estaba al aire. Sí, sí, justamente. Nosotros tenemos la lista de mails, de correos electrónicos que se hacían entre la agencia de publicidad y el titular de la radio durante el 2014, en donde se intercambiaban mails diciendo que la pauta estaba saliendo, de renovar la pauta publicitaria y la radio no estaba al aire, la radio no existía. O sea, toda una gran maniobra que entiendo que, repito, esto es una verdadera conducta que creo que es tipificada por algún delito y, bueno, no se descarta eso. Vamos a esperar el avance de la Comisión Investigadora, pero lo más importante de todo es que, más allá de que está aprobado documentalmente, el gerente de Relaciones Institucionales de ANCAP fue a la Comisión Investigadora y refrendó todo esto y contó cómo era la interna. El presidente de ANCAP, sabiendo cuál era la situación, decidió avanzar en el proceso y conceder este favor, que fue un favor político, vamos a ser claro. Claro, este dirigente es de la lista de Sendik, el titular de la radio en Quebracho, es de la lista de Sendik, del vicepresidente de la República, afina el gobierno y, bueno, estos son los favores políticos que se han pagado con plata de todos, ¿no?